¡Muy buenas gente! Aquí Mr. Danieco con el partido México-Camerún del Mundial Brasil 2014. Ahí veis a la selección de México y vamos a ver qué tal se nos da este partido. Como veis manejo a México, ¿vale? Ahí tenéis la selección de Camerún, le he puesto la segunda vestimenta que es amarilla. Ahí tenéis a los jugadores mexicanos, un chicharito a la cabeza. Ahí se están saludando. Asúo y Cotó, era ese del pueblo afro. Bueno, ahí tenéis la alineación con Ochoa, Héctor Moreno, Márquez, Alcido Guardado, Aguilar, Aquino, Herrera, Peña, Dos Santos y Chicharito. Me gusta esa delantera de Chicharito y Giovanni Dos Santos. Así que a ver qué tal. Esta es la de Camerún, con Itanjen, Puluche, Junio, Masú, Cotó, Eno, Envías, Son, Eto, Huevo y Choupo Motín. Que según Maldini le gusta bastante ese futbolista Choupo Motín. Nunca lo he visto, la verdad. Así que habrá que estar atentos a él en este Mundial. Bueno, el partido comienza. Hostia, venga. Perdemos rápido. Rafa Márquez, todo un veterano ya, chaval. Guardado. Herrera, vamos a ver Peña. Peña para Chicharito. ¡Ojo Chicharito con Giovanni! ¡Ojo Giovanni! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, señor! Pues empiezo pronto marcando, madre mía. ¿Qué minuto va? No lo sé. Pero es la primera que tengo, vaya. Eso, de eso estoy seguro. Ahí podéis ver, buena jugadita. Y ahí Chicharito espera el pase. Ahí me la llevo con un poco de suerte, la verdad. Pero el tiro, ojo, a ver, le sale un muy buen tiro a Giovanni. Me gusta a mí ese futbolista. Y me gusta mucho Chicharito. Que creo que está súper desperdiciado en el United. Jugando tan poco. Y cada vez que juega sale y marca. Para un equipo así, estilo, yo que sé, un Valencia, un Atlético. Joder, Chicharito se infla a marcar. Siendo titular. Ahí está, Chupumotín. Bien cortado. Vámonos a la contra. Chicharito para Giovanni. Giovanni de Santos. Vale, banda. Ay, no, me he equivocado. Joder. Cuidado con Eto. Que quizás sea su último mundial, no lo sé. Porque ya tiene 30 ahí, ¿no? Bueno, quizás llegue a otro a lo mejor. No sé, ya depende de él también. El que se ha dicho que va a ser su último mundial es Andrea Pirlo. Así que vamos a ver si podemos disfrutar de él. Venga arriba, eso es. Giovanni para Herrera. Herrera. Hostia, qué largo. Nos llega Chicharito. Venga, Itanje. Saca. Balón largo. Venga, balón para Peña. Joder, qué mal, tío. Venga, Kino. Del Villarreal. Joder, vaya puta mierda de pase, chaval. Vale. Oh. Arby, tío. Que me han empujado. Que me han metido ahí un... Un zarpazo. No, no creo que haya habido nada. Venga, balón para el portero. No me la líes. Vale, bien Ochoa. Fuera de juego. Joder, macho. Bueno, ahí se ve polla en vinagre. Bien cortado. Chicharito. Chicharito. No, tío. Joder. Vaya bien ahí. Vaya puta mierda de pase para abrir el balón, colega, chaval. Vaya puta mierda de pase. A ver si se acaba así la primera parte. Bien parado ahí Ochoa. Venga, Herrera. Joder, tío. Es que es imposible hacer un regate. Macho. Bien. Mirado. Venga, controlando. Que ya queda poco para que acabe la primera parte. Eso ya hay arriba ahí. Con fuerza. Imperioso. Venga. Ay, joder, qué pena. No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Ha calculado mal la distancia. Él ha salido un pase en profundidad. El que era imposible llegar. Ahí está Song. Alexandre Song. Que vaya pastizal se gastó el Barça. Para tenerlo en el banquillo, eh. Que vamos. No sé cuánto partido habrá jugado, pero... Vaya, vaya fichaje que hizo. Con lo que me gustaba a mí en el Arsenal. Y lo mal utilizado que lo han utilizado en el Barcelona. No hay mierda. Vale, final de la primera parte. Venga, comienza la segunda parte. Ahí está Eno. Para Chupo Motín. Venga. Qué falta, ni qué ocho cuartos, hombre. Me cago en la leche. Vale, bien, 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 bien. Venga, vamos a ponerla. Ay, flojita. No ha podido saber. Oh, madre mía, vaya saque. Aunque corta Peña. Herrera. Ay, no llega. Venga, aquí no. Ay, joder, que iba a abrir el balón, tío. A ver, a ver, a ver. ¡Hostia, no, no es por tiro! Uf, está jugado el penalti, eh. Ahora se estará lamentando por haber desperdiciado una ocasión tan clara. Es difícil tener ocasiones mejores que esta. ¡Hostia, que ha pitado la falta! ¡Hostia, chaval! Pues menos más que la he hecho fuera del área, porque si no pitaba penalti el tío. Venga, choa, es largo. Ahí estamos. Venga, chicharito. Eso es, protegiendo bien el balón. ¡Pulcelá! Ahí nos llega. En carrera. ¡No, tío! ¡Joder! Eso está bien quitado, hombre. Cago en la leche. Venga, arriba. A ver, aquí no, no te compliques. Me cago en la madre que te parió. Venga, peña. Toca ahí para chicharito. Esa es buena. Abriendo ahí, bien. ¡Ay, no llega! ¡Joder! ¡Uy, cuidado! A ver, huevo. ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Qué chicharro! Pero había el portero por su palo. Creo que podía haber hecho algo más. Me da a mí, eh. No sé yo. Vamos a ver aquí la repetición. Que sí, que se saca de ahí un latigazo, pero... Yo qué sé. No sé, no sé. ¡Ah! 1-1. 1-62. 1-62. Venga. Guardado. ¡Oh, qué buena! ¡Oh, qué bien, chicharito! ¡Oh, al palo! Al palo, pero ha pitado fuera a juego. Sí. Fuera de juego, claro. Clarísimo, además. ¡Oh, qué buena! ¡Qué bien se había ido chicharito, eh! Venga, arriba, peña. Bien, cortado. ¡No, no, no! ¡Ay, joder! Y la lanza en largo. Asú, ecotó. Bien, arriba, guardado. ¡Ay, joder! Se la lleva Eto, Nihon. Nihon ahí se entretiene, pero recupera Eto. Vamos a ver. ¡Oh, falta pitado, tío! ¡Ja, seguí! Y encima amarilla. Venga, hombre. ¡Vale, bien! Abubakar entra por Chupumotín. ¡Venga, bien! La pelota salió y es saque lateral. Vaya... Vaya puta mierda de pase, eh. Ni bien ni hostias. Venga, esa sí. ¡Ah, falta Arby! ¡Y no pita! Pero si... Si iba a hacer la pared y... Y la han dado, hostia. ¡Joder! ¡Arriba! ¡Venga, Peña! ¡Esa tuya! ¡Me quedo con la puta! ¡Muy larga! ¡Nada, nada, nada! ¡Ahí llega Eno! ¡Ojo! ¡Uy! No había ahí comunicación con el portero. Vamos a ver. Huevo con Eto. Esa es tuya. Aguilar. Vale. Moreno. Peña. ¡Joder! ¡Venga, bien ahí! Saltando. ¡Tira! ¡Y... ¡Uuuh! ¡Hostia! ¡Joder! Si entra eso, chicharito. Que bien la han palmado ahí. La han enganchado. Pero se fue de fuera por poco. Bueno, pues quedan cinco minutejos. Que eso se pasa volando. Vamos a ver si tenemos otra. ¡Ay! Recupere Eto. Vamos a ver. ¡Niom! ¡Ojo! Vale, bien. Recuperado a Kino. Guardado para Peña. Abriendo para Aguilar. Banda derecha. Abriendo nuevamente. Banda izquierda. Oxigenando el juego. Eso es. Nuevamente tocando. Esa está ahí muy bien puesta. Vamos, Aguilar. Vamos. Centra. ¡Me cago en la puta! Vale, bien, córner. Venga, va. La última, ¿eh? Uy, ha dado cuatro minutos. Ha dado bastante. Vamos a ver qué tal sale el córner. Arriba. A ver, aquí no. ¡Tira! ¡Aquí no! Otra vez fuera por poquito, ¿eh? Qué bien la engancha ahí. Joder. Lo que pasa es que va muy centrado siempre esos tiros, tío. Venga. Vamos, Chicharito. Eso es. Háztela tú solo. No, ya me he escorrado demasiado. ¿Córner? Otra vez córner. Sí, 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 sí. Venga, esta sí que es verdad que es la última. Vamos, Marquez, ponla bien, ¿eh? Rafa Márquez. Poniendo el último balón del partido. ¡Arriba! ¡Hostia, Herrero! Esa era tuya, tío. Venga. Centra. Vamos, arriba. Y... ¡Ay, joder! ¡Ah! Final del partido. No ha podido ser... Bueno, ha estado, la verdad, aquí bastante bien el partido. Empate a uno. Ocasiones para México bastante. No ha podido ser victoria al final. Pero bueno, like si te gustó. Suscríbete si aún no lo estás. Y nos vemos en la próxima. Bueno, no sean felices. Y hasta luego. ¡Adiós!